Este es tu canal, Superplan, rico Amor, no llores, amor La gente se envía de tu amor Te quiero, te quieres, es lo mejor Aunque digan que es prohibido Libertad, pido para amar Que yo te regalo el corazón Te quiero, te quieres, es lo mejor Aunque digan que es prohibido Buena vista, balón Este es tu canal, Superplan No me importa que la gente murmure nuestro amor Solamente quiero darte un poquito de felicidad No me importa que la gente murmure nuestro amor Solamente quiero darte un poquito de felicidad Señoras y señores, amigas y amigos Aquí está, otra de las grandes premicias Nuestro décimo acuerdo, los plays Para nuestros amigos De Superlampa La gente de la justina Inmenso amor Amor, no llores, amor La gente de la justina La gente se envía de tu amor Te quiero, te quieres, es lo mejor Aunque digan que es prohibido Libertad, pido para amar Que yo te regalo el corazón Te quiero, te quieres, es lo mejor Aunque digan que es prohibido No me importa que la gente murmure nuestro amor Solamente quiero darte un poquito de felicidad Solamente quiero darte un poquito de felicidad No me importa que la gente murmure nuestro amor Solamente quiero darte un poquito de felicidad Que yo te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Que yo te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Coquitito, coquitito, coquitito No me lo puedo sentir, inmenso amor dass du mal Oh, je empe Ey, es el futuro Ya te quiero ushote Chau Chau Amor, no llores amor La gente envidia nuestro amor Te quiero, me quieres, es lo mejor Aunque digan que es prohibido Libertad, vivo para amar Que yo te regale el corazón Te quiero, me quieres, es lo mejor Aunque digan que es prohibido No me importa que la gente murmure nuestro amor Solamente quiero darte un poquito de felicidad No me importa que la gente murmure nuestro amor Solamente quiero darte un poquito de felicidad César Vallejo, en el postrillo de Timbal Amor, pasa la patequilla Amor, no llores amor La gente envidia nuestro amor Te quiero, me quieres, es lo mejor Aunque digan que es prohibido Libertad, vivo para amar Que yo te regalo el corazón Te quiero, te quiero, me quieres, es lo mejor Aunque digan que es prohibido Este es tu canal Superfly No me importa que la gente murmure nuestro amor Solamente quiero darte un poquito de felicidad No me importa que la gente murmure nuestro amor Solamente quiero darte un poquito de felicidad ¡Ajá, ajá, 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 ajá! ¡Ven, este rico! ¡Súbale, súbale, 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 súbale! No me importa que la gente murmure nuestro amor Solamente quiero darte un poquito de felicidad No me importa que la gente murmure nuestro amor Solamente quiero darte un poquito de felicidad ¡Ajá, ajá! ¡Riumpo! ¡Quinta, dos, purita! ¡Peluca! ¡Ay, ay! ¡Vanidad! ¡Vamos! ¡Víctor, para ahora! ¡Víctor! Señoras y señores, amigas y amigos, estamos con nuestra música imparable para cada uno de ustedes Vemos chicas tan hermosas ¡Qué gusto nos da ver así chicas tan hermosas el día de hoy! ¡Para cada uno de ustedes nuestro saludo, nuestras canciones siempre con lo mejor que tenemos!